Y este viernes fueron sepultados los restos de la promotora de salud, Lidia de Jesús Bojorge, quien fue asesinada el miércoles en Ciudad Arce. Residentes del Cantón Santa Rosa pidieron a las autoridades esclarecer este crimen. Antonio Valladares nos presenta el informe. El cuerpo de Lidia de Jesús Bojorge fue trasladado a la iglesia del Cantón Santa Rosa en Ciudad Arce para pedir al creador que la reciba en su reino. También le pedimos al Señor para que todos seamos los doctores de la paz, del amor. Todos los residentes del Cantón asistieron al templo. En el lugar y ante lo que ellos catalogan una injusticia, algunos pobladores decidieron romper el silencio. Confirmaron la primera versión ofrecida por las autoridades. Señalaron un conflicto entre directivas. Estas personas no han sido malas y el odio ha sido porque ella inició el movimiento. Las cosas ilícitas son, según expresó, proyectos de agua potable administrados por la antigua directiva. Durante años aseguran que se han lucrado y expandido. Lo empezaron a convertir en negocio a espalda de todos. Hicieron un gran robo de dinero y hasta el día que fueron los muchachos allá a presentarse a la fiscalía, no hallaron a las fiscales. Y ese día fue la muerte de los muchachos. O sea que ese mismo día habían ido a la fiscalía. Sí, pero los directivos de nosotros. A los actos fúnebres llegaron también algunos colegas de Chucita, como le decían de cariño. Exaltaron las virtudes de su difunta compañera, a quien catalogaron como una mujer ejemplar. El Dios omnipotente, el Dios de los misericordias, bendijo siempre en pactitud. Acto seguido trasladaron el cuerpo de su compañera hasta el Camposanto. Ella fue una mujer luchadora en contra de la injusticia. Cuidemos esa agua, que bien nos pertenece y es nuestra salud por la que ella tanto luchó. Debido a su profesión se trasladaba a diferentes comunidades e impulsaba proyectos a beneficio de los residentes. Así lo confirmó la gobernadora de la Libertad. Y este dolor también nos clamará a que haya justicia y a que haya paz, porque es por la que nosotros trabajamos todos los días. Lejos de borrarla del mapa, sus amigos y seres queridos dicen que el asesinato de la promotora la convierte en su mártir. Dicen que continuarán trabajando con base a su legado para asegurarse que se mantengan vivos. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero 8.